y buenas a todos ya hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo una sorpresa especial para ustedes hay tres links para que vayan a reclamar 50 gemas de cada uno da un total de 150 gemas los links ya saben que se pasan en este canal son totalmente legal son pasados por social point no hay nada de qué preocuparse así que vayan y reclamen sus gemitas que de hecho a mí me falta reclamar uno ya reclamé dos de los links así que pues aquí se los dejo en la descripción para que los vayan a reclamar compañeritos y decirles tengo también una sorpresa bueno mucha gente se sale en este punto para poder irlos a reclamar espero vuelvan ya que los hayan reclamado pero tengo un aviso un comunicado especial es que volvemos a la actividad regular del canal así como lo escuchan así como lo oyen posiblemente tal vez en el transcurso de esta semana vuelva ya a subir dos tres vídeos como lo había estado haciendo hace dos meses y medio más o menos así que pues prepárense porque ya se viene lo bueno del canal de todas formas como les digo este vídeo pues muchos como son links pues se salen y no se quedan al final del vídeo voy a tratar de subir uno más al rato para que ustedes pues sepan todo esto y también yo me ponga al día con las novedades y con todo lo que tenemos ya en el monster legends pero en principio como les comento pues volvemos a la actividad regular del canal y como vamos a volver pues hay que hay que tener en cuenta que apenas voy a empezar así que el equipo pues no sé si lo vaya a volver a restablecer todavía lo tengo el team berenjena así que pues todavía no descarto que vayamos a continuar aquí de todas formas ya estaré checando no sé si me vaya a unir algún otro team o vaya nuevamente a reclutar gente para el team berenjena eso lo voy a lo voy a checar más adelante por ahorita me la voy a llevar tranquilo voy a empezar a jugar voy a ponerme al día porque han salido muchas pero muchas novedades que por cierto el cósmico de baruna el barupapu creo que se llama hice muchísimos pero o sea no se imaginan ahorita les voy a enseñar los intentos que hice y no me salió ninguno o sea ninguno me salió no puede ser a ver aquí voy a extraer a misca les voy a enseñar simplemente el registro para que ustedes lo vean a ver vamos a sacar primero a uno de aquí espero que uno de estos dos sea un barupapu espero en verdad con todo con todo mi corazón espero que sea un maldito mítico porque me gasté literal como unas cuatrocientas gemas y me salió pura miércoles güey o el barupapu pues por fin hasta que se dignó me dio la llave así que voy a poder ingresar a la mazmorra del barupapu que tenemos activada en este momento le ponemos desbloquear y bueno la desbloqueamos decir 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 que esto me lo voy a estar pasando fuera de cámara como lo hacía anteriormente la verdad es que he tenido lapsos en los que he jugado un poco pero la mayoría de esto o sea la mayoría de tiempo a lo largo de que dejé el canal la verdad es que he entrado muy pocas veces al juego han salido novedades y la verdad es que no me he enterado ahorita lo que me interesa es juntar la mayor cantidad de cosas para poderme poner al día y como les digo posteriormente pues ya empezar un empezar ya nuevamente a retomar mi cuenta que es lo importante de hecho también por ejemplo si nos vamos al pvp al pvp van a notar que estoy muy muy bajo de copas por lo mismo no he reclamado casi nada o sea necesito en serio ponerme las pilas y poner y retomar el juego dos células de arobat vamos a hacer algún combate para sacar un huevo si no me importa que tenga tiempo y pues nada como les estaba comentando volvemos nuevamente volvemos así como le escuchan posteriormente de todas formas estaré subiendo un vídeo de las cosas que quiero hacer en el canal porque quiero empezar a hacer bastantes cambios en principio lo que quiero hacer es bueno como había comentado hace mucho tiempo no lo había hecho porque pues el trabajo y todo esto me estaba consumiendo pero mi idea es comprar una pc de hecho estoy buscando en donde la voy a comprar y cómo la voy a comprar porque la verdad es que no encontrado no encontrado la buena y aparte en facilidades como ya la yo la quiero tampoco hay muchas opciones entonces de todas formas lo voy a estar checando mi idea en principio era continuar con el ritmo del canal a principios del mes de enero tengo la oportunidad de empezarlo en este momento así que pues yo creo que estos meses me lo va a me lo voy a llevar relajado de cosas suscriptores pues no sea la mejor monetización que saque de aquí a ya ingresos pues la verdad es que va a ser un poquito o sea un poquito a la mejor floki flojito pero espero que ya en el mes de enero más o menos a principios pues ya empecemos con los streams empiece a meter un poquito más de de cosas al canal obviamente van a seguir siendo de juegos porque yo no quiero dejar pues este estilo que tengo que al final es de monster legends juegos de móvil entonces pues aunque a la mejor bueno lo que yo quiero hacer es que ya en la computadora a la mejor instalarme un emulador y empezar a jugar pues de ahí el monster legends grabar a no sé el call of duty todo ese tipo de cosas empezarlo a subir y empezar a hacer stream también para poder convivir con ustedes y pues la gente de que sea que ha pagado que es miembro en este momento la verdad es que le agradezco mucho porque hay creo que dos personas hay dos miembros en este momento y o sea llevo literalmente dos meses y medio en el cual si no me equivoco solamente he subido como tres vídeos entonces les agradezco en verdad por haber y por darme esa confianza de seguir como miembros y bueno pues nada simplemente es agradecer a toda la gente que todavía me sigue que por cierto voy a tratar ya también de meter un poquito de más tiempo a la página de facebook postear ya todas las novedades y postear todo en general ahí para que ustedes pues simplemente vayan aquí abajo en la descripción dejen su like en la página de facebook y la sigan porque ahí voy voy a empezar a subir ya todas las novedades a partir de esta semanita y también muchísimas gracias porque hay gente que aún así aunque no suba vídeos pues le sigue dando like sigue viendo los vídeos la verdad es que eso me alegra bastante papu pero la verdad es que estoy muy feliz por eso porque ya tengo un poquito de más tiempo porque ya he podido quitarme de depresiones que traía anteriormente entonces pues más relajado la verdad es que vengo más relajado venimos con tocho morocho para poder seguir subiendo vídeos al canal y en principio pues voy a tratar de ponerme al orden con las novedades voy a ver qué míticos salieron y todo ese tipo de cosas pues para para tenerlos un poquito más informados también a ustedes y posteriormente por subir las novedades de lo que viene en este mes de halloween que es el mes de noviembre ya estamos a la vuelta de la esquina no sé déjenme aquí en los comentarios de que se van a disfrazar de que se van a disfrazar chavales y aquí creo que ya acabé con todas mis misiones a ver vamos a ver qué más morras tenemos acá han salido nuevas vi por ahí alguna de de gemas pero no sé si la modificaron a ver aquí no tenemos nada nuevo la más morra mítica el reto infinito acá tampoco tenemos nada no acá no hay novedades no hay nada así que nos vamos a salir también de aquí le damos de este lado y creo que tampoco 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 hay nada aprovechamos para ya empezar a farmear gemas que también a lo mejor esto lo pude haber hecho farmear un poquito de gemas y no hubiera costado nada pero en fin pues ya fue ya empezamos de nuevo y también la cuenta nueva que por cierto la tengo abandonada como como ésta también la tenía pues no sé si vayamos a continuar voy a tratar de continuar la de tratar de seguir haciendo la guía pero no prometo nada todavía apenas voy a retomar el ritmo como les digo pues no sé si en esta semana pues empiece ya subir dos tres vídeos como lo estaba haciendo anteriormente y posterior pues no sé si hubiera algún otro juego también me gustaría el rise of kingdoms también lo dejé de jugar pero también es un juego que me gusta y que a lo mejor en algún punto me gustaría también volverlo a retomar no sea ahorita está de moda mucho el among us pero eso lo necesitaría jugar con personas mínimos tendríamos que ser 10 y me gustaría hacerlo bien 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 que estuviéramos a lo mejor todos en la llamada y pues no sé grabamos un par de vídeos jugando algunas partidas de among us pero ya eso lo estaré checando de hecho no sé si alguno quiera participar pero ya eso lo estaré viendo de todas formas en el siguiente videíto porque éste ya se terminó así como lo escuchan me despido ya saben suscríbanse al canal activen la campana les dejo mis redes sociales mi facebook personal mi página de facebook y mi instagram para que me vayan a seguir ahí así que muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos hasta la próxima chavalotes bye bye